desde que el presidente de la federación amigos de sin mentiras anunció al mundo que suspendía su participación en el tratado sobre armas nucleares bueno los amigos del norte se pusieron nerviosos tan nerviosos que enviaron enviaron cuatro bombarderos de armas estratégicas ustedes saben al que me refiero 4 4 aterrizaron allí en españa en la base morón y sobre sobre volar sobre volaron sobre estonia donde se estaba allí haciendo un acto de independencia contra la federación dice el pentágono que es un poco para darle tranquilidad a los socios de la alianza porque están nerviosos esto en cualquier momento se va a salir de cauce lo estamos viendo clarito en cualquier momento esto esta mecha se enciende fíjense lo que hizo el títere hoy tratando de encenderlo por bielorrusia tratando de encender la cosa por bielorrusia metiendo candela también por transmitir ya el títere anda en lo suyo porque él se está hundiendo lo venimos diciendo hace tiempo el títere está hundido y necesita por todo sobre todas las cosas expandir el conflicto porque te voy a decir algo al títere no le van a llegar todas esas armas que él estaba pidiendo ahorita sacó un nuevo listado de armas porque está desesperado sacaron los leopas y no pasaron 48 horas en que los banners se lo echaron al pico y ahora estamos viendo como el amigo Lloyd Austin jefe del pentágono acaba de decir que han desplegado no solamente estos cuatro bombarderos nucleares sino también 20.000 escuche bien amigos de sin mentiras 20.000 nuevos soldados desplegados a lo largo de europa están esperando algo los amiguitos del norte que están desplegando tanta fuerza y fuerzas tan peligrosas no era pues que los rusos eran los que iban a lanzar la bomba masiva ahora ustedes me mandan esos cuatro bombarderos y además me sobrevuelan por estonia provocando allí a la federación a 200 kilómetros vamos a ver cómo evoluciona todo esto pero hay mucho nerviosismo de parte del títere de parte de la otan y de parte del abuelo hay mucho nerviosismo porque la federación se los ha dicho en muchas oportunidades y bastante paciencia que le han tenido desde la federación a la otan al g7 a von der leyen a todo su comitiva bastante paciencia de tantas y tantas provocaciones y les dijo la federación nosotros tenemos las herramientas y si ustedes siguen con eso le vamos a llegar hasta polonia y si ustedes siguen empujando bueno 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 ningún país es más poderoso que la federación en materia de armamento tienen seis super armas así que el abuelo ha mandado estos bombarderos ya desplegado esta fuerza de más de 20 mil hombres para cuidar a sus aliados vamos a ver cómo evoluciona todo esto en los próximos días pero esto sigue escalando amigos de sin mentiras lo dejamos hasta aquí muchas gracias hasta la próxima